¡Prevenido! ¡Joel García, prevenido! ¡Garry Equibel! Hoy el equipo de Chiriquí Patrocinado por Carlos Calicho Ruiz y Rancho 51 Por el carril de la izquierda viene el tesoguero También bajo la fina cortecieta la subata 100% Chiricana, la mano está en alto, Gary Cuando usted lo decida a tu mejor distancia, sincronice la partida Cuidando el favo ¡Ajo al ternero! Dice que sí, Gary, limpio, cito Le llegó a la distancia, le soltó y lo colgó ¡Joel García, Joel García! 3, 29, 3, 29 Aquilino Pimentel, prevenido ¡Lazo a lazo! ¡Competencia empezando! ¡Hay que amarrar ganado! Es como se ganan las grandes competencias y se recortan las largas distancias ¡Joel García, el punto de lanza! Ahí lo vemos en el partidor izquierdo de los rápidos y los seguros como régimen internacional de seguros patrocinador de la provincia de Coclec el día de hoy ¡Limpiecito! ¡Y lo vemos! ¡Joel Fustiga, cabalgadura! ¡Ya le da alcance! Y hay un lazo que se va de 20 ¿Cuándo viene entrando Aquilino Pimentel? ¡Aquilino Pimentel, imprevenido! ¡Régimen de extravenido! ¡Aquilino Pimentel viene! ¡Sobre los lomos de esta cabalgadura importada! ¡Desde las tierras altas de Potrerillo! ¡Saludo a la marea roja! ¡Que nos acompaña el día de hoy! ¡Y toda esa fanaticada que ha venido! ¡A apoyar a su equipo! ¡Alma, vida y corazón Aquilino! ¡Con este pesebre hay que venir a asegurar ese lazo ¡Con calma no hay apuro! ¡Dice que Singilino! ¡Limpiecito lo sale a buscar! ¡Por el centro de la pista! ¡Quilio le llegó! ¡Se inclinó, saltó! ¡Y ya lo colgó! ¡Reis y mete! ¡Reis y mete! ¡6.40! ¡6.40! ¡Rody Ríos prevenidos! ¡Lazo a lazo! ¡A corregir el rumbo de competencia! ¡Vamos a cuidar la barrera automática! ¡Dale la distancia necesaria! ¡Y con mucha experiencia vamos a convertir este lazo! ¡Un meserro medianito que promete ser bueno! ¡Todo listo! ¡Reis y mete por la tropa con Cresana! ¡Ahí lo vemos limpiacito! ¡Reis y lo ubica! ¡Y Reis y ya lo convierte! ¡Venga ese tiempo! ¡Cuándo viene entrando! ¡Rody Ríos! ¡Rody Ríos! ¡4.18! ¡4.18! ¡Prevenido Saúl Zamudio! ¡Rody Ríos el saguero que viene entrando la arena! ¡Recordamos este! ¡23 y 24! ¡Allá en Rancho 51! ¡Fuerza actividad de Barriles! ¡Lanzo y Manea Team Penny! ¡También esto será allá en Rancho 51! ¡Que patrocina el uniforme del día de hoy! ¡La mano está en alto, Ronnie! ¡Saludos también a Don Andy Morales y familia que nos acompañan por acá! ¡Cuando usted le decida Ronnie en tu mejor distancia! ¡Limpiacito Sobea! ¡Fuerza le llegó! ¡Le son todo el calor! ¡Cuidense suerte al toro! ¡Saúl Zamudio! ¡Saúl Zamudio! ¡3-34, 3-34! ¡Ernesto Montanegro! ¡Prevenido! ¡Saúl Zamudio! ¡La tropa con Crescenda retomando el camino! ¡Lazo a lazo! ¡Con mucha sensibilidad! ¡Cuida la barrera automática! ¡Tenle la distancia apropiada! ¡Y vamos seguro con Internacional de Seguro! ¡Ahí lo vemos! ¡Ya lo va ubicando el limpiecito! ¡Esto le da alcance! ¡Y venga ese tiempo! ¡Cuando viene el trato Ernesto Montanegro! ¡3-28, 3-28! ¡Prevenido Rogelio Santos! ¡Prevenido! ¡Ernesto Montanegro! ¡La pista está ocupada! ¡Aquí no hay apuro! ¡Esto es lazo a lazo! ¡Sincronizando la partida! ¡Cuidado al fado! ¡23 y 24! ¡Rancho 51! ¡Gran actividad! ¡De lazo y maneja barriles! ¡Y Team Penny! ¡15.000 balbobas en premio! ¡Invita el amigo! ¡Calicho Ruiz! ¡Horacio Zamudio! ¡Madre vieja! ¡Así mismo! ¡Vamos a ver el neto con calma! ¡Sobre los lomos de flica! ¡La mano está en alto! ¡Soguero que viene bajo la fina cortesía! ¡De ganadera 4-altos! ¡Ya con su pista en construcción para el próximo mes! ¡Estaremos corriendo ganado! ¡Allá en ganadera 4-altos! ¡Con calma el neto! ¡Es tu mejor distancia! ¡Cuando usted lo decida! ¡Dice que si un neto limpia, si te soguea! ¡Se aclugó! ¡La santoide en cielo le cayó! ¡Rogelio Santos! ¡Rogelio Santos! ¡2-8-1! ¡2-8-1! ¡Prevenido! ¡Abel Miranda! ¡Lazo a lazo! ¡Competencia reñida! ¡Rogelio Santos! ¡Número 4 en la tropa con Cresana! ¡Cuida la barrera automática! ¡Dene la distancia apropiada a este becerro! ¡Y vamos a ejecutar un buen lazo! ¡Rogelio Santos! ¡Número 19 en su brazo derecho! ¡Ahí lo vemos! ¡Va limpiecito! ¡Rogelio ya lo ubicó! ¡Rogelio ya lo marró! ¡Cuando viene entrando Abel Miranda! ¡2-7-5-2-7-5! ¡Rogelio Cristian Tuñón Provenido! ¡Abel Miranda! ¡El censoguero que está en la arena! ¡El becerro trachado! ¡No hay apuro! ¡Bajo la fina cordesilla de Marín Gosprey! ¡Ubicado frente al cuartel de Bomberos en David! ¡Atención los platos de Hualaca! ¡Sentuante de manifiesto con el censoguero! ¡El becerro trachado! ¡El becerro trachado! ¡Me da en carta libre a Abel! ¡Vamos a ver con calma también por cortesía! ¡El agropecuario Campofrenco ubicado en la avenida Valdía! ¡Allá David le ofrece todos los productos para su ganadería! ¡Con calma Abel! ¡A tu mejor distancia ubíquese al becerro! ¡Sincroníceme la partida! ¡Yo le indico! ¡Va Limpiacito! ¡Limpiacito llegó! ¡Saltó y lo colgó! ¡Cristian Tuñón! ¡Cristian Tuñón! ¡3-4-1! ¡3-4-1! ¡Carlos Veidia! ¡Prevenido! ¡Cristian Tuñón! ¡Lazo a lazo! ¡Amarrando a la lado! ¡Hay que darle la distancia necesaria a Cristian! ¡Y vamos a ajustar un buen lazo! ¡Con mucha destreza Cristian! ¡Becerro Pequeñito! ¡Cuida la barrera automática! ¡Dale alcance! ¡Limpiecito! ¡Ya lo ubica Cristian! ¡Centre pista le estira! ¡Venga ese tiempo! ¡Cuándo viene entrando Carlos Veidia! ¡Carlos Veidia! ¡3-9-3! ¡3-9-3! ¡Y prevenido Omar Arauz! ¡Carlos Veidia es el sonero que está en la arena! ¡Sobre los lomos de Nicker Moon! ¡Una máquina de correr ganado! ¡Con calma y pausado! ¡Don Roberto Veidia! ¡Allá lo veo! ¡Un saludo! ¡La mano está en alto Carlos! ¡Ubíquense Benferro! ¡A tu mejor distancia! ¡Sincronice para la partida! ¡Cuidado el fuego! ¡Aquí no hay apuro aire en esos pulmones! ¡Cuando usted lo decida! ¡Limpiacito Carlos Ogué Duro! ¡Con fuerza se inclinó! ¡Le soltó y lo colgó! ¡Omar Arauz! ¡Omar Arauz! ¡3-6-2-3-6-2! ¡André Trivín! ¡Prevenido! ¡Omar Arauz! ¡Laza, lazo! ¡Competencia pareja! ¡Amarrando ganado! ¡Con mucha concentración Omar! ¡Cuida la barrera automática! ¡Vamos a hacer un lazo seguro! ¡Como internacional de seguro! ¡Folio asociado! ¡Que se manifieste el día de hoy! ¡Cuncoclet dice que sí! ¡Limpiacito y alubito Omar! ¡Omar busca un segundo lazo! ¡Son 20 segundos! ¡Cuando viene entrando Andrés en Trivín! ¡Andrés en Trivín! ¡Prevenido! ¡Carlos Valderrama! ¡Prevenido! ¡Por el carril izquierdo viene el tesoguero! ¡Porque finca Luchito! ¡Mirále a este gran vaquero! ¡Directamente desde Los Ángeles de Hualaca! ¡Un beso pequeño Andrés! ¡Cuide malfau compañero! ¡Aquí no hay apuro! ¡Húmíquese a la distancia! ¡Sincronice la partida! ¡Con calma y pausado Andrés! ¡Cuando usted lo decida! ¡Déjelo que salga un poquito! ¡Déjelo salir Andrés! ¡No se apuren mi hermano! ¡Dice que sí! ¡Limpiacito Soguea! ¡Le llegó! ¡Le soltó y le colgó! ¡Carlos Valderrama! ¡Carlos Valderrama! 1329-329-329-329-329-329-326-339-339-3310-339-339-339-339-339-338-329-339-3199-3229-339-339-34104-339-339-__319-333-329-339-339. Ahí vemos todos listos La barrera automática para Carlos Valderrama Dice que si va limpiecito Carlos Ahí lo indica Centro de pistas Ya le tira y venga ese tiempo Cuando viene entrando Rafael Girón 6-20, 6-20 Prevenido Gamal Sanjur Rafael Girón Es el soñero que está en la arena Atención Mualaca Con calma y calzado Rafi Un becerro lento Dele salida que usted te anda a pie Usted anda sobre los lomos de este colorado Antes muerto que cansado en su mano Tiene una cactus ruga Y aquí son profesional Póngase a cactus A rugir aquí en la tierra del juego de Guaralé Con calma Rafi No hay apuro Es tu mejor distancia Ojo al ternero Déjalo que salga Limpiecito soguea Le llegó Al balazo, al balazo Al balazo Rafi Todavía hay tiempo Vamos a ver Busca el reganche El reganche bueno ¿Quién te asoga? El reganche bueno Señor árbitro Lo llama el director La marcha en rolo La marcha en rolo Come on Come on Ana Camilo Ortega, mi hermano Gamal Sanjur, Gamal Sanjur Se reanudan las actividades 12-61, 12-61 Y prevenido Gilberto Ortiz 12-69, 12-69 Lazo a lazo, recortando la distancia Gamal Sanjur Con mucha calma Dale la distancia apropiada a ese becerro Hay mano en alto Hay mano en alto El hilo, el hilo, el hilo Le dan fuerte ese becerro que no coopera Gamal Este es el mejor Cuida la barrera automática Gamal, dale alcance Y vamos seguro Como internacional de seguro Proli asociado Patrocinador del equipo Del equipo de Procreg El día de hoy Limpiecito Gamal Sanjur Ya lo va buscando Le suelta el manilazo Y ya lo va marrando Cuando viene entrando Gilberto Ortiz Gilberto Ortiz 4-5-2 4-5-2 Prevenido Ariel Castillo Prevenido Gilberto Ortiz es el soguero Que está en la arena Hoy bajo la fina cortesía En el rancho 51 Con los semitas 23 y 24 Gran actividad De lanzo y panea Barril Legitín Peni 15.000 Balboas en premio Con calma Gilberto No hay apuro Vemos marcando el camino Sincroniza esa partida Ojo al temero Que usted no anda a pie Ubíquese a la mejor distancia Más limpio Limpiecito Soñaduro Le llegó Le soltó Y lo colgó Ariel Castillo Ariel Castillo 3-5-6 3-5-6 Humberto San Martín Prevenido Ariel Castillo Lazo a lazo Recortando la distancia Cocle En la gran batalla Becerro bastante grande Ariel Castillo Hay mano en alto Todo listo Para Ariel Castillo Limpiecito Ariel Lo va ubicando Y Ariel Ya lo va barrando Cuando viene entrando Humberto San Martín 3-0-3 3-0-3 Humberto San Martín Es el saguero Que está en la isla Y prevenido Alexander Miranda Con calma y pausado Humberto No hay apuro Para mayor vuelta Ubíquense Becerro A la mejor distancia Las lajas Enviado A este gran vaquero Saludo ya Al amigo Lucho Marquina Y sus dos Hijas Acompañando Siempre El deporte De lanzo Con calma y pausado Humberto Ubíquense De cerro Dice que sí Limpia Humberto Lléne Con fuerza Sexto Y no Santario Colgó Alexander Miranda Alexander Miranda 3-12-3-12 Franklin El costo Prevenido Lazo a lazo Recortando La distancia Aquí no hay momento Para apresurarse En la partida Solamente Para darle Buen alcance Y convertir Un lazo seguro Hay mano en alto Todo listo Dice que sí Limpiecito Alexander Lo va trabajando Ahí lo vemos Lo ubica Centro de pista Y ya lo tiene Cuando viene Entrando Franklin Acosta 7-10 7-10 Prevenido Evertello Franklin Acosta Es el somero Que está en la arena Atención Los Ángeles Curdió Curdió Vamos a ver Todo listo Y preparado Jorge Saludo También Con calma Tranquilo Y pausado Franklin Ubíquese Bcero La mejor distancia La mano está en alto Cuide mal Franklin Ojo al ternero Que es el tu enemigo Limpiacito Soguea Soguea que más limpio Le llegó Le soltó Evertello 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 4-13 4-13 Prevenido Azael Banea Con mucha calma Evertello Hay Hay momentos de tiempo Cogre Cogre presenta Cambio Sale Omar Arauz Entra Quilino Villarreal Sale Joel García Entra Amel Montenegro ¿Está bien? Bona Bona Y Para Bona 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 ¡Todo listo para Evert Tello! ¡Limpiecito Evert! ¡Lo va buscando Evert! ¡Ya lo tiene! ¡Venga ese tiempo! ¿Cuándo viene entrando Asael Banega? ¡2-4-6, 2-4-6! ¡Asael Banega es el soguero que está en la arena! ¡Sobre los lomos de Durengo! ¡Un legítimo hijo de Bim Bum! ¡Patrocinado por el amigo Ángel Chachi Caballero y Familia que nos acompaña! ¡Desde la clasificación acompañando al equipo de Chiriquí Oriente! ¡Saludos cordial Chachi Caballero y Familia! ¡Victoria! ¿Quién será la vida de Victoria? ¡Con calma Banega! ¡A tu mejor distancia! ¡Ubíquese el cerro! ¡El enemigo suyo es el terreno y el fao! ¡Aquí no hay apuro! ¡Esto es lanzo a lazo! ¡Aire en esos full body! ¡Que usted no anda a pie! ¡Usted hagan sobre los lomos de una máquina! ¡Una máquina de correr ganado compañero! ¡Aquí no hay becerro! ¡Falsos caballos! ¡Ubíquese! ¡Ubíquese primero! ¡Cuando usted lo decida es su mejor distancia Banega! ¡Atención San Juan! ¡Limpiacito Banega le llegó! ¡Le saltó y del cielo le cayó! ¡Rolando Vázquez! ¡Rolando Vázquez! ¡3-0-9-3-0-9! ¡Lazo a lazo! ¡El remache de la primera vuelta! ¡Rolando Vázquez! ¡Amarrando ganado! ¡Recortando la gran distancia! ¡Lazo a lazo! ¡Lazo a lazo! ¡Garry Equibel! ¡Prevenido Gary Equibel! ¡Aymano en alto! ¡Rolando Vázquez! ¡A cerrar la primera vuelta por la tropa coquesana! ¡Con lazo seguro! ¡Limpiacito Rolando lo ubica! ¡Y venga ese tiempo! ¡Cuando viene entonces Gary Equibel! ¡2-5-3-2-5-3! Bueno, finaliza la primera vuelta de la siguiente manera La tropa de Cocle 79.98 Oriente 52.75 Diferencia 27-23 Marcando el camino Oriente Gary Equibel el punto de lanza ¡Y prevenido! ¡Amel Montenegro prevenido! ¡Amel Montenegro! Ahora sí estamos... ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Todo listo Gary! ¡Limpiacito! ¡Sóqueda duro! ¡Con fuerza le llegó! ¡Le soltó y lo colgó! ¡Así se hace equipo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡3-5-7! ¡3-5-7! ¡Aquilino Pimentel prevenido! ¡Amel Montenegro! ¡Amel Montenegro! ¡Amel Montenegro! ¡Amel Montenegro! ¡Amel Montenegro! ¡Amel Montenegro! ¡Oh, mucha calma! ¡Amel Montenegro! ¡El punto de lanza! ¡Un compromiso que tiene de marcar el camino! ¡De empezar a corregir el rumbo de competencia! ¡Lazo a lazo! ¡Coscle dando la batalla! ¡Coscle dando la batalla! ¡Suscríbete! ¡Ahí lo vemos! ¡Lo voy ubicando! ¡Amen le tira! ¡Hay 20 segundos! ¡Cuando viene entrando Aquilino Pimentel! ¡Aquilino Pimentel! ¡Viene entrando a la arena! ¡Y prevenido! ¡Rejiménez prevenido! ¡Saludos también en el agradecimiento al amigo Manuel Sánchez! ¡Quién ayer estuvo conversando con el equipo! ¡Y sensibando cada uno de los hogueros! ¡Con calma! Bueno, el funcionario Pimentel está ya en la fonda de la que está pidiendo los relacionamientos así que pueden ir a donde esa persona para los permisos de traslado. ¡Con calma, Quilino! ¡Vamos a ver! ¡Limpia 100 kilos! ¡Zoguea con fuerza! ¡Ven que es de primero! ¡Le llegó a solto! ¡Le cargó! ¡Rejiménez! ¡Rejiménez! ¡5-0-2! ¡5-0-2! ¡Rody Ríos prevenido! ¡Rejiménez por la tropa como es esa! ¡Amarrando a la vez que se gana! ¡Cuida la barrera automática, Rejimé! ¡Vamos a convertir un lazo seguro! ¡Vamos a convertir un lazo seguro! ¡Como lo es internacional de seguro! Flavia asociado se pone de manifiesto con la provincia de Coclec el día de hoy todo listo para Reyes y Méndez ahí lo vemos ya lo ubica, ya lo convierte en ese tiempo cuando viene entrando Roddy Río 2.35 2.35 de venido Saúl Samudio Roddy Río es el soguero que está en la arena con calma y pinta ocupada bueno mencionaron un comunicado acá que dice que el palco de Occidente es solamente para patrocinadores y los sogueros que los fanáticos de la grada se les agradece ahí venga Roddy vamos a ver Roddy becerro pequeño un becerro negro como la noche como la oscuridad como en su cabalbadura ubícate a la mejor distancia Guayabal ha enviado este gran vaquero cortesía de Hacienda Guaquita con calma tranquilo pausado Roddy ubíquese ubíquese a la mejor distancia cuando está la desida limpia Hacienda Rony soguera duro con fuerza se inclinó le saltó y lo colgó Saúl Samudio Saúl Samudio 5 par de 2 5 par de 2 Ernesto Montenegro prevenido saludo Don Negro 20 lazo a lazo recortando distancia con lazo seguro cuidando la barrera automática Gocle cumple con su última competencia en el día de hoy dando la batalla hay mano en alto hay mano en alto todo listo ahí vamos limpiacito Saúl Samudio ya le da persecución centro de pistas tira Tessa la soga venga ese tiempo cuando viene entrando Ernesto Montenegro 6'23 6'23 Ernesto Montenegro prevenido debe estar Rogelio Santos vamos a ver con calma Ernesto un becerro un poco grande ubicate a la mejor distancia viene Bajolafina Cortesía de Ganadera 4 Altos ubicada en San Juan de Oriente próximamente inaugurando su propia pista ya Ganadera 4 Altos Barra Restaurante también le ofrece la mejor especialidad de Marico también con calma pausado Ernesto sobre los lomos de Flicka a tu mejor distancia ubicate dice que si Ernesto más limpio limpiacito le llegó le soltó y lo colgó que el ancho es bueno Saúl Samudio Saúl Samudio 3-9-5 3-9-5 Abel Miranda prevenido Rogelio Rogelio Cento Rogelio Rogelio Cento amarrando Ganado con mucha decisión ahí lo vemos todo listo todo listo la barrera automática mano en alto Rogelio todo listo nos indica el señor árbitro dice que si va limpiecito ya lo ubica a la distancia ya lo convierte cuando viene entrando Abel Miranda 2-9-9 2-9-9 Abel Miranda es el solero que está en la nena atención los planes de Guadal que saludo ya la expectativa don Andy Morales doña Miriam Miranda su hermana observando analizando con calma y pausado Abel aquí no hay apuro mi hermano prevenido Cristian suñón prevenido ubíquese en la mejor distancia Abel ojo al ternero cuando usted lo decida vamos a ver dice que si limpiecito lo sale a buscar Abel le llegó le saltó lo colgó tiempo a Sazoga Cristian suñón Cristian suñón tiempo 4-9-6 4-9-6 Andrés no Carlos veña prevenido Cristian suñón atención Cocle Leo Grande hay un hijo en pista amarrado ganado recortando la distancia Cristian cuida la barrera automática denle la distancia apropiada y seguro que vamos a amarrar limpiecito Cristian ya lo ubica Cristian le da cese y así lo convierte cuando viene entrando Carlos veintia Carlos veintia 3-13 3-13 esto es lanzo lanzo sincronizado observando y prevenido prevenido equilino Villarreal prevenido con calma el panzado Carlos agropecuario agrofranco ubicado en la avenida Valdía también otro de los patrocinadores hoy bajo la fina cortesía del rancho 51 de Carlos Carlito Ruiz a tu mejor distancia limpiecito Carlito sogué duro sogué duro con fuerza llegó Sontorio con gol aquilino Villarreal aquilino Villarreal 3-90 3-90 prevenido Andrés Triví ahí vemos aquilino Villarreal con experiencia vamos a trabajar ese becero limpiecito aquilino ya lo va ubicando centro de pista le da alcance y venga ese tiempo cuando viene entrando Andrés Triví 5-4-7 5-4-7 prevenido Carlos Valderrama Andrés Triví pita ocupada Andrés Dubaya puro pita ocupada con calma respira profundo aire en esos pulmones Atención Los Ángeles Paola Finas cortesía de finca Luchito ubicado en lo más alto de Los Ángeles de Guadalajara sino que el amigo lo diga el amigo por Dios pita ocupada ahora sí Andrés ojo al ternero ubíquese a la distancia cuidando el favo Andrés cuide el favo déjalo que se hace un poquito usted tiene un minuto para acomodarse en ese carril aquí no hay apuro esto es lazo a lazo cuando quiera vamos a ver le llegó soltó los colgó con limpio mire para adelante Carlos Valderrama Carlos Valderrama 2-18 2-18 prevenido Rafael Quiro Carlos Valderrama lazo a lazo vamos a hacer un buen trabajo un besero bastante grande Carlos cuida la barrera automática denle la distancia apropiada con destreza con calla energía mano en alto todo listo nos indica el señor árbitro Carlos Valderrama número 17 en su brazo derecho limpiecito Carlos ahí lo vamos ubicando centro de pista ya le tira y ya lo convierte cuando viene cuando viene entrando Rafael Quiro Rafael Quiro 6-18 6-18 Gamal Senjur prevenido vamos a ver Rafi aquí no queremos lanzo rápido queremos lanzo seguro lanzo lanzo lazo guía con fuerza Rafi un tal de los grandes por el carril derecho carril derecho viene este soguero acá me he pasado Rafi también saludo al amigo Zangur la acompaña también a la fanaticada la mano está en alto vamos a ver Rafi ojo al ternero ubíquese a la distancia Zangaduro ubíquelo Rafi Zangaduro con fuerza le llegó su al toro con gol Gamal Senjur Gamal Senjur 5-0-9 5-0-9 Gilberto Ortiz bienvenido Gamal Senjur lazo a lazo hay pista ocupada momento de tiempo un tiempo para que se concentre sincronice la partida le de distancia y convierta seguro internacional de seguro polio asociado todo listo para Gamal Senjur pide fuerza ahí lo vamos viendo centro de pista ya se acomoda cuando viene entrando Gilberto Ortiz Gilberto Ortiz son 20 segundos Ariel Castillo prevenido Gilberto Ortiz es el sombrero que está en la arena con calma tranquilo pausado donde está esa fanaticada de Chiriquí Oriente ahí está la barea roja de Potradillo la gente de Los Ángeles la gente de Las Lajas la gente de San Juan de Boca del Monte vamos a ver Gilberto ojo al ternero a tu mejor distancia más limpia cito con fuerza Gilberto llegó a soltar ubica el reenganche ubica el reenganche vamos a ver 20 segundos Ariel Castillo Ariel Castillo lazo a lazo hay que corregir el rumbo de competencia Ariel Castillo vamos a despedirnos con un bonito lazo con un tiempo seguro dice que sí va limpiecito ya le da alcance venga ese tiempo cuando viene entrando Gilberto San Martín 3-18 3-18 Jorge Jiménez a la tarima Jorge Jiménez Gilberto San Martín el sanero que está en la arena prevenido Alexander Miranda a la expectativa el burro rosado Chiquitín también a la expectativa atención la gente de Tolé que acompaña por acá apoyando a su equipo la mano de San Alco ahora sí Humberto sin condición partida al becerro usted no anda a pie y presenta Zaguer llegó Zaguer Alexander Miranda 3-13 3-13 Franklin Alexander Miranda alineando número 10 de la tropa con Pesana vamos a despedirnos con un buen lazo un lazo seguro mano en alto para Alexander Miranda todo listo dice que se iba castigadito Alexander ya lo convierte cuando viene entrando Franklin Acosta 11-84 11-84 11-84 Franklin Acosta calma Franklin hay pinto ocupado pinto ocupado Franco prevenido debe estar Evertello prevenido ¡Gracias! Vamos a ver entonces Franklin Acosta Está ganada Hoy bajo la fina cortesía del Rancho 51 La mano está agarra Franklin Ubíquese en el cerro a la mejor distancia Cuidando el feo Franklin Cuando usted lo decida Limpiacito, Franco llegó Soltó en el cielo Del cielo le cayó Evertello, Evertello 2-7-5, 2-7-5 Azahel Vanegas prevenido Evertello Con calma Evert Cuida la distancia Dale alcance a ese becerro Y despídase con un buen lazo Ahí lo vemos Con mucha serenidad en el partidor izquierdo De lo rápido y de lo seguro El diestro derecho de la tropa compresenta Evertello Dale alcance Venga ese tiempo Cuando viene entrando Azahel Vanegas 1-9-4 Azahel Vanegas Pinta ocupada Vanegas El remache A cerrar con broche de oro Ya que esta competencia Tiene nombre y apellido Prevenido Rolando Vázquez Con calma Y pausado Vanegas No queremos lazo rápido Un lazo seguro Con calma Tranquilo Y pausado Usted viene Sobre los lomos de Durango Patrocinado Patrocinado por el amigo Ángel Caballero Mejor conocido Como Gran Chachi A disposición Transporte De carga pesada Victoria La expectativa Ese es mi caballo Dice Con calma Vanegas En tus manos Tienes una Willard S Vamos a ver Limpio Sito Vanegas Le llegó Le saltó Y lo saltó Rolando Vázquez Rolando Vázquez 3-6-9 3-6-9 Adelante de Corral Rolando Vázquez Remacha De la tropa Complezada Viene a despedirse Con un excelente lazo El ternero Ese Que lo parten Dice Ternero Amarillo Que lo parten Dice Ternero Amarillo Ahí vemos A Rolando Vázquez Ahí lo vemos Dice que sí Lo parten de fuera Y ve ese tiempo Vuelve a Peña Blanca 3-8-2 3-8-2 Bueno Finaliza Esta competencia De la siguiente manera La tropa De Cocles 167.11 Oriente 116.21 Diferencia 50-90 Oriente Salsa con la victoria En el trato La madrina Linel Andrea Miranda Lejano Bailín Montenegro Sarina Ledesma Gary Equibel Amel Montenegro Aquilino Pimentel Ray Simete Roddy Río Saúl Samudio Edeto Montenegro Rogelio Santo Abel Miranda Cristian Tuñón Carlos Veitia Aquilino Villarreal Andrés Entribí Carlos Valderrama Rafael Quiroz Gamal Sanjol Gilberto Ortiz Ariel Castillo Humberto San Martín Alexander Miranda Franklin Acosta Eber Tello Azahel Vanega Joel García Heriberto Núñez Omar Adelos Ángel Jované Aprenda Aprenda Eberto Varro